Lujo funerario. La cerámica campaniforme se asocia a la consolidación en toda Europa de élites hereditarias que marcan su estatus incluyendo estos vasos de finas paredes de arcilla moldeada a mano en su ajuar funerario. Su cronología, entre 2700 y 1700 a.C., abarca del calcolítico a la edad del bronce. Las piezas procedentes de 100 pozuelos, en el término de Valdemoro, fueron halladas a finales del siglo XIX y se conservan en el Museo Arqueológico Nacional y en la Real Academia de la Historia.